¡Grabia! Voy a llevar la... Uy, no sé... Voy con cuda. Voy con cuda. ¡Ay! Me pica el ojo. Ya, ya, ya. Señor, ¿eh? Ahora ya soy... ¡Ay, puta, puta! Puedes ponerme el audífono porque si no no oigo ni mierda. A ver si me matan, puedes estar poniendo el audífono. Ya. Listo, 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 listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para ver esa kill. Oh, no me lo creo, mae. Ese mae tiene, pero mire, visión nocturna, será. Ay, se me cayó el audífono. ¿Y qué? Ah, ya entiendo. Vamos allá. Entramos por esta puerta. No viene nadie. Perdemos alfa, perdemos alfa. Ojo, ojo, ese mae, va la guiado, pero mire. Ay, mae, pero ¿qué es esto? Entran así como... ¿Aquí vienen 20? Ve a Oscar. Condenado, ¿no? ¿Te mató? Ojo, 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 ojo. Es de la vara. Uy, es que no lo... Nooo, ya me iba a pirar. ¿Pirar? ¿Pirar? A ver, a ver, a ver. Debe ver a alguien. Ahí debe estar el mismo idiota que me va a pedir. A ver, a ver. Ahí toqué a alguien, pero... Ahí toqué a alguien, pero... No maté nada, weón. Prepárese para la siguiente ronda. En esta partida no maté nada. Ve a Carlos con la... Con la... La mano guarda en diamante. ¿Qué es eso que tiene la mano guarda ahí? Como un mundito. Ahí tiene. Sí, a ver, bueno. Sí, un mundito pequeñito. Para mí eso es un mundito. Para mí eso es un mundito. Bueno, un universo, entonces. ¿Qué? Ay, alguien me estaba haciendo... ¿Cómo se llama eso que se me pone enfrente? Ya lo hemos matado. ¿Vaiste atrás? No me tiras, venimos atrás. ¿Qué carajo? Espérate, espérate, espérate. Ahí va, ahí va, ahí va. Piña. Dale, dale, viene un montón. Ya tomamos, ¿no? Uy, uy, que me tocan, que me tocan ahí. Feísimo, feísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí. Ahí va. Va, a flash. No pega a nadie. ¿Dónde están en el balcón? ¿Dónde están en el balcón? ¿Qué estás haciendo aquí, mi tío? ¡Hola, people! ¡Oh, no, no, no! ¡Pum! ¿Qué dice ahí? No sé qué dice. ¡Ojo! ¡Oh, y solo tengo el Hellstrom! No tengo ni las rayas de puntos desbloqueadas, como acabo de atingir. A ver. Ya, 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 ya te ayudo, ya te ayudo. Tengo Hellstrom, es ahora... Los sensores están captando el objetivo. Van a venir por C. Hellstrom a la espera de órdenes. ¡Comprobación intermedia finalizada! ¡Talón encima! ¡Talón encima! ¡Ya tengo talón, weón! Espera, te voy a ponerme aquí en esta esquina para tirar el Hellstrom. ¡Uy, ya lo veo! ¡Ve a la fit! 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 doble doble doble, nada nada yo pensé que fue quatsit a no cuenta no ven a jumpa me robé un nardo que es eso ojo 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 mate 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 buena buena no me robé un nardo que es eso no me robé un nardo espérate espérate me robé me robé un nardo no vamos alfa te vas a morir porque ya te metí la tira el pala ya tengo UAV, ahi va ahi va ahi va ahi va ahorita tiro el talon ahorita tiro el taloncito ahi va ahi va ojo ojo, me vio me vio me vio me vio ya tengo otro Hellstrom yo tengo otro Hellstrom ahora si ya tengo otro Hellstrom ya va esperate esperate porque aqui hay uno aqui viene uno ahi lo toque ahi lo toque pero donde se fue que que ultimo que caragos ma es que no mine tanto opa ver de partientes a ver trabajar a los Black Ops es una maravilla ya 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 ya